¿Qué tal amigos de Ruta Extremas? ¿Cómo están? Bueno, pues ya, con esto va a dar inicio el segundo día de la Ruta Vallarta, la Rd21, en su volteada 2 de edición, pues ya prácticamente todos los pilotos se están acomodando, aquí tenemos el segundo día, ¿Qué onda mi Arthur? ¿Cómo estamos? Bien, bien, ¿Ya listo para la segunda día de la Ruta? Bueno, ya, alientito. ¿Cómo va a pintar ahorita? ¿Para dónde vamos? Vamos a San Andrés, a ponerlo con el Bancho de Calvo. Perfecto, se va a poner bueno, ¿verdad? A poner bueno, esperemos que esté tranquilo. Y ahí era excelente también la Ruta, ¿no? Ayer excelente, la verdad que, como digo, cada año me divierto más en Guayantar. Eso. Muy bien, bueno, pues felicidades, ahorita nos vamos. Hasta luego, bye. Bueno, bueno, a mi la 10, Arturo, Pepe Díaz, ya prácticamente, y Arturo ya aquí se están preparando, ya prácticamente todas las unidades que están listando. Y, pues, este, ahora sí que viviendo este gran ambiente, se va primero a arrancar un grupo de bajada, para, justamente, poder, eh, avanzar, ya que vamos a esperar a otras personas más, en esta Ruta Vallarta de 2021. Entonces, damos inicio, un segundo día de ruta, vámonos prácticamente a la Ruta Vallarta, pues, ya nos dijo antes, va, vamos, vamos. Bueno, arrancaron esta Ruta Bahía Alta 2021, en esta Ruta Bahía Alta 2021, pues ahora sí que está arrancando ya con esta comitiva, ya se están preparando todos, están acá muy poquitos pilotos, y pues eso es lo que estamos viendo ahorita aquí, en esta Ruta Bahía Alta 2021, ahora sí que un día bastante bueno, bastante despejado, nos llovió un poquito, pero nada fuera, nada fuera de lo espectacular, la verdad, y pues vamos a ponernos el casco, que es muy importante, vamos a ponerlo aquí, vamos a ver, casco puesto, equipo, todo, cubrebocas, todas las medidas de seguridad, bueno señores, esta es la Ruta Bahía Alta 2021, la verdad, un evento de clase internacional por parte del Motoclub PT, aquí ya todos se están poniendo los cascos, mandeme, vámonos, vámonos, ya don Arturo, los demás ya todos preparándose para poder, empezar esta aventura, en esta segundo día, de la Ruta Bahía Alta 2021 del Motoclub PT, ahora sí que están las unidades, seguiremos, ya se están preparando, ya vamos a ver, 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 vamos a ver las cosas, listo, perfecto, todo bien acomodado, vueltas, se damos tierra, porque en caso nos tocamos un árbol, y todo, ahora todos días, y para el Motoclub PT, ya, de pedía si, acá están bien, aquí están bien, Juanito, son de los de, y el buen tío, listo, hola que tal, listo, excelente señor, a ver como nos va hoy, a ver que ayer como se le pasó, ah bien a gusto, estuvo buena la ruta, buena, buena, buenísima, mucha propresa siempre, este club tiene, si, la verdad, y una de ellas, al despegar en la mañana ya, exacto, pero ahorita, pero todo bien, ahora hay que llegar a Vallarta, seguro, si Dios quiere, primero Dios, un saludo a todos, perfecto, Ramón, cómo te fue ayer, ay, bien, todo en orden, afortunadamente, llegamos muy tarde, por cuestiones de técnica y demás, pero llegamos ya a 3 y media, 4 de la mañana, pero ya estamos puestos, para el segundo día, toda la energía, gracias a Dios llegaron, y aquí están con bien, para lo que sigue, perfecto, para el segundo empujón, atrás ni para agarrar vuelos, eso es todo, bueno pues, de parte de la aventura sublo, también tenemos a más medios de comunicación, que están justamente cubriendo este vento, y pues ya, con esto estamos a partir, en este segundo día, de la ruta, de la ruta, de allá a 41, ya Juana, ya está salvando todo, la altura, con la altura, con todo lo que es, esta continua, poco a poco los motores, van a estar saliendo de diferentes partes, para justamente, y en los caminos, los caminos, están totalmente desfridos, ya de lleno, de hecho, tiene ahorita maquinaria, a verlo, para que podamos pasar, y que no agarremos carretera, que es el principal, punto que se está viendo ahorita, que no agarremos nada de carretera, que todo sea brecha, no son las tres espectaculares, que nuevamente tenemos, pero, poder pasar por brecha, para llegar a Puerto Vallarta, ahorita, las dos comunidades tienen maquinaria, poniendo, prácticamente, cosas que ya se han reclamado, para que podamos llegar a Puerto Vallarta, que es lo que se está buscando, y hoy, ayer como dijo Ramón, hubo muchas, muchas pasas muy pesaditos, técnicos, al final, estaba bastante complicado, pero, va a decir que muchos motoclubs, llegaron a altas horas de la noche, pero, esta completa, pues, todos, tenemos que pasar un camino, y así, básicamente, cada quien, agarro su forma, y su ritmo, para poder llegar a esta, a esta ciudad, que es Talpa, en la mañana, estuvimos ahí en la lista, listo bonito, perfecto, muy bien, preparado, bueno, compadre, segundo día de ruta, así que pues, con lo mejor, Ramón, vámonos, listo, jugar, a la derecha, así que ya, con esto arrancamos, este segundo día, ya estaba ya, 30 minutos, bueno, por eso, a la montaña, vamos a ver si queremos, el carnet, sin gol, anda bien. Vamos, 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 un poquito para aquí, para los carnes, todo su floreza, vamos, 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 ¡Los pies! Gracias por ver el video.